El hambre que está consumiendo tu interior Sin esfuerzo puedo yo saciar Sin fallar lo que tú puedas necesitar Aquí va a estar, aquí está Dime qué más quieres Ya no te lo llegues Escondidas, cabrón Te lo llevo todo De mí no te vas a esconder Sé que siempre vas a durar Porque a veces quieras escapar Yo sé que aquí te vas a quedar Y ya vas a volver Ya no te lo llegues Escondidas, cabrón Te lo llevo todo Sé que siempre vas a volver Sabes cómo va a terminar Pero aquí te vas a quedar Dime qué más quieres ¡Gracias! 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 ¡Gracias!